Mayra Ramírez, Mayra Ramírez, Mayra, Mayra, Mayra Camila, sí, estamos en vivo con Mayra Ramírez, una de las grandes figuras de esta selección colombiana, este mundial, Mayra, quiero darle las gracias, 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 gracias porque lo que hicieron es histórico, es una clasificación histórica, una participación que va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino en nuestro país, y quiero preguntarle por esos sentimientos, obviamente la mirada tiene un poco ese sinsabor, pero quiero que sepan que todo el país les agradece de todo corazón lo que han hecho y la manera en que están dejando nuestro nombre en alto. No, muchas gracias a todos los colombianos, gracias por el apoyo que nos han mostrado desde el estadio, desde la distancia, madrugando a vernos, y sí, es un sinsabor grande, queríamos jugar siete finales, pero así es el fútbol, a veces ganas o pierdes. Mayra, ¿qué cree? Pues tal vez pensando un poco con la cabeza fría, que es difícil en estos momentos, pero ¿qué cree que faltó tal vez? Esa pizca que tal vez nos pudo haber faltado, y bueno, y pensar en lo que se viene, ¿qué se viene para esta selección colombiana femenina? Bueno, es difícil pensarlo ahora en la derrota, pero para la selección nos esperan años maravillosos, generaciones maravillosas, ahorita queda trabajar, también estamos clasificados olímpicos, y hay que seguir trabajando en cada fecha FIFA para seguir mejorando y volver a un mundial. Mayra, también le quiero preguntar, por un tema que tratamos en la rueda de prensa antes del partido, y es lo de la liga femenina, esto marca un antes y un después en nuestro fútbol, y esto también es un llamado a las empresas, a las diferentes personas a que se vinculen para que podamos tener una liga femenina mucho más larga y más consolidada, ¿qué mensaje cree que deja esta participación de la selección colombiana al respecto, y cómo puede marcar un antes y un después? Bueno, yo creo que es grande lo que estamos marcando en este momento, teniendo una liga de seis, cinco meses, y llegar a estas instancias es importante, imagínate si tenemos una liga duradera de un año, las generaciones van a avanzar mucho más, y habrá mucho más talento en Colombia. Mayra, ¿cómo cree que esto también les puede aportar mucho a ustedes? Porque esto es una plataforma enorme de ustedes, creo que todo el mundo se enamoró de esta selección colombiana femenina, a todos, muchas personas apoyando a Colombia, ¿cómo cree que esto es una plataforma también para nuestro país y para ustedes, las jugadoras, que seguramente yo por lo menos creo que usted en el levanta mucho más tiempo no va a estar, yo la veo en el Manchester City, en el Olympique de Lyon, en algún otro lado? Bueno, yo pienso en la selección, ahora ya vendrá mi club a pensar en mi futuro, pero creo que es una plataforma grande para todas las colombianas, para todas las futbolistas que vienen marcando cómo fue la sub-17, creo que Colombia tiene gran talento para exportar, y esperemos que sea así muchos años más. Muchísimas gracias Mayra, y nuevamente, gracias. Venga, 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 venga. Gracias. Venga, Valentina, por favor. Mayra, espere, voy a tratar de darle el audífono. Ya, acá la tiene escuchando, la están escuchando María Camila, acá la está escuchando Mayra. Mira Mayra, la saludamos acá desde la cabina de la W, W fin de semana, acá todas somos mujeres, de hecho, en este fin de semana, y solamente les queremos dar las gracias, de verdad, no pidan perdón, no pidan, no estén tristes, porque lo que hicieron de verdad por un país fue algo demasiado grande, nos hicieron volver a soñar. Eso era lo que le queríamos decir desde acá, desde la W, de verdad, infinitas gracias por ese talento y por esa entrega en nuestra selección. Muchas, muchas gracias, se van con la frente en alto, mil gracias. Bueno, ahí la escuchó Mayra Ramírez, gracias Mayra, y bueno, estaremos pendientes de más jugadoras, por acá vemos que viene Daniel Arias, viene Manuela Vanegas, Yorelin Carabalilla, un poco más tranquilas, algunas hablando, entonces estamos aquí muy atentas, pendientes de lo que puedan decir.